Él es Jehová, Él es Jehová, Dios es tu sanador, Él es Jehová, Dios es tu sanador. ¡Bravo! Bonita la canción, mami. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eleluya! Primero, ¿cómo va a contar otra? Primero, dar el mensaje. Ok. Ok, ok. Gracias a Dios por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, que nos proteges, que nos pones en nuestra mente, que todo va a estar bien y que tú eres nuestro pastor y que siempre nos vas a cuidar. Y ayuda a todas las personas que están sacrificando su vida para salvar otras vidas en este tiempo. Por favor, ayuda a todos que están enfermos, que les ayudes y protege a nuestra familia de todo el temor, de toda la enfermedad y todo el bulla y todo eso. En el nombre de Jesús, amén. 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 Este mensaje está hablando de que debes de confiar en Jesús porque Él es tu pastor. Amén. Vamos a ver el Salmos 23. Ok. El Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezasme en mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ese pasaje tiene muchos detalles en solo ese pequeño pasaje. Él nos da todo lo que necesitamos, entonces nada nos faltará. Y dice también, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Significa que Dios nos da todo para que lo usamos, para que descansamos en ellos. Y junto a aguas de reposo me pastorará. Me da mucha comida, mucho de todo. Y dice también, confortará mi alma, me guiará por sentas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma. Él nos va. Nuestra alma tal vez está con temor ahorita. Está con miedo de, hay que, hay que decirle a todos, corran, corran, ponse sus máscaras, sus guantes, sus papel, toalla, compran, compran. Pero, Él nos va a hacer nuestro alma que se conforta y que nuestro alma se relaja, que se sienta relajado, que se baja y que se relaja. Y ya nos vamos a estar, ahí vamos a comprar papel, toallas, ahí vamos a comprar hand sanitizer, ahí vamos a comprar guantes, ahí vamos a poner más máscara. Bueno, sí tienes que hacer esas cosas, pero no cada rato. Y también, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Significa, significa que Él nos va a poner en un camino de justicia. Por el nombre de Jehová, Dios, Yahweh, Jesús, como le llamas. Y también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te mire mal alguno porque tú estarás. Y eso significa que, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque hay muchas personas que hay enferma y tenemos temor, todas las partes afuera de nosotros, no voy a temer, porque Jehová es conmigo. Cuando yo estaba pequeña, yo no me gustaba la oscuridez. Entonces, yo dije, papi, puedo ir contigo. Y Él fue conmigo. Y aunque estaba muy oscuro y que yo estaba muy asustada, yo sentí la presencia de mi papi y ya no tenía miedo. Es como nuestro papá Dios está con nosotros y ya no vamos a temer, porque Él está junto a nosotros. Entonces, cuando estás muy, muy asustada, con temor, solo piensa que Dios está a tu lado y Él no te va a dejar. Ah, y también dice, tu vara y tu callado me infundirán alguien. Aderezas mesa delante de mí en presencia de los enemigos. Significa que, no porque tú haces lo bien, porque tú confías en Dios, porque tú lees la Biblia cada día, no significa que Dios no le ama a tus enemigos. Él perdona. Él está con todos. Él está conmigo, está con tú, y tú, y tú, y tú. ¿Por qué? Tal vez no te guste esta amiga. Esta amiga te está haciendo, ay, pero tú necesitas lentes para leer. Yo puedo ver de 500 kilómetros allá. Ah, bueno, eso tal vez, no sé, de mis abuelitos. Anyway, tal vez dicen, Ungez mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa que Él nos está protegiendo y nos está haciendo unos señales? Y nosotros estamos adorándoles y adorándoles y orándoles y clamamos a Dios que nos ayude en este tiempo. Y ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia significa, tal vez un día. Será un buen día que, porque, y Raquel seguramente fue a Perú. Mamita Luz está llorando. Y tía Lidia está llorando. Y eso es un día de bien, pero después otro día del mal. El coronavirus está en Huancay, cerca de su, de su casa. Y estamos con temor, y que estamos con temor. Pero eso pasa. Eso pasa en tu vida. Eso es normal. Porque tú sabes que en la Biblia hay evidencia de esto. Que el bien y lo malo también te van a seguir. No importa si es bien, no importa si es mal. También en la última oración dice, Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando tú confías en Dios, Tú no solo dices, Te amo, Jesús. Yo creo en ti. Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios significa que tú vas a la casa de Dios. Cualquier día no importa si es, bueno, Tal vez es mejor que vayas en los domingos, Tal vez sábado. Pero tienes que adorarte a Dios en su casa. Su casa es muy poderosa. Que tal vez sentimos algo. Cuando tú, en verdad, sientes algo en tu corazón, Y tú dices, Yo soy pecador. Yo no merezco esta vida. Yo quiero que Jesús venga en mi corazón. Ahora yo acepté a Jesús en, creo que en marzo, Marzo 5, el quinto de marzo, Marzo, y yo estaba en mi cama, Y yo lloré. Yo dije, yo soy pecador, Y yo quiero a Jesús en mi corazón. Yo quiero hacer un discípulo de Dios. Que le ama, que le adora, Que le cante, Que le, Que le, Que le, Ores, Que le da donaciones a la iglesia, Ve a la iglesia, Y ayudar a otros. Y ahora eso significa, Ser, Adorándole a Dios, Realmente. Porque si tú vas un día a la iglesia, Y tú dices, Ay, me dio pena este, Este, Reñón. Ay, yo quiero ser así. Y tú dices, Confío en Dios. Y después, un día, Te olvidas. Eso no es confiar. La diferencia de, De verdad creer en Dios, Y no creer en Dios, Es que tú sientes algo, Cuando tú crees en Dios. Tú sientes que tú eres pecador, Y tú no mereces la vida, Que tú estás, Haciendo. Tal vez, Tú no crees en Dios, Y tú dices, Pues yo creí a Dios ayer, ¿Por qué no me está cuidando? ¿Por qué yo tengo la coronavirus, Y yo confío en Dios? ¿Por qué estoy con coronavirus? Unas personas también confían en Dios, De verdad, Y se entió, Pero después, Pasa, Un coronavirus en ellos, Y dicen, Ay, pero yo confío en Dios, Y ahora estoy con coronavirus, Mejor ya no confío en Él. Eso no es confiar en Dios, Hay que confiar en Dios, Por siempre, Aquí dice, En el Salmo 23, Y en la casa de Dios, Moraré por largo, Por mucho tiempo, Y también debes decir, Por siempre, Y eso es lo que te estoy tratando, De decirte, Hoy día, Confía en Dios, Porque Él es tu pastor, O porque Dios es tu pastor, Debes de confiar en Él. ¿Por qué? ¿Por qué debes de confiar en Él? Porque Él es tu pastor. Y entonces, Tal vez, Hay malas, Y hay buenas, Y yo no quiero esperar más, Cuando Tierra que Él va a ir a Perú, Y yo voy a ver mis conejos, Bueno, Tal vez, Las malas, Un ejemplo, De malas, Es cuando yo escuché, Que había coronavirus, Y no podía ir a Perú, Para ver mis conejos, Pero la buena, Es que yo fui a Perú, Antes, Para ver mis conejos, Pero yo nunca vi mis nietos, Solo vi mis hijos, Pero nunca vi mis nietos, Y tal vez, En el futuro, Un día viene, Cuando, Y Raquel viene a Perú, Y Tío Carlos, Y puedo ver mis conejos, Por favor, Tal vez, Tú deseas algo, Muy bien, Entonces, Confía en Dios, Porque Él es tu pastor, Tal vez, No te da, Lo que tú quieres exactamente, Pero te da, Un privilegio, Tal vez, No te da, Un vacación, Una gratis vacación, Para Perú, O un gratis, Carro, Teléfono, Iphone, O cualquier cosa, Pero tal vez, Nos puedes ayudar, A protegernos del coronavirus, Hacer que, Mantenemos nuestra fe, Que no olvidamos, Que Él es nuestro pastor, Y eso es lo que te estoy, Tratando de decir, Amén, Y eso es todo, Amén, Amén, Arianita, Amén, Amén, A tus conejos, No le va a dar coronavirus, Le va a dar Pablito virus, Amén, Muy bien, Arianita, Gracias, Por lo que nos, Por lo que nos has enseñado, Hoy día, Arianita, Muchas gracias, Arianita, Por las palabras de aliento, Gracias, Arianita, Gracias, Arianita, Dios te bendiga, Arianita, También a ti, Sí, Nos has enseñado, A estar tratando, Y tener fe en el Señor, Porque Él es nuestro pastor, Tóch, Tóch, Tóch,